Julio, para hacer el servido, por favor, comadrita Mayán, por favor, comadrita Mayán y por favor, comadrita Mayán y por favor, comadrita Mayán, 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 por favor, los cuatro vientos, aquellas que nos dejaron devoción y herencia, con permiso de nuestra Sagrada Madre Guadalupe, todas las imágenes que veneramos, compadito, nuestros sacados de albolitos y todos nuestros altares, pues solamente vamos a dar la palabra, compadito, vamos a pedir el permiso para darle rendido a nuestros altares, compadito, nuestras columnas, nuestras ánimas, y vamos a hacer un tejido de un óleo, compadito, para darle unos paspacitos a nuestra imágenes, cuando sea presentada, mientras está la danza, compadito, no va a parar la danza, ahorita vamos a pedir el permiso y después cuando empiece la danza vamos a hacer el tejido. ¿Están de acuerdo, compadito? Vamos a pedir permiso, compadito, vamos a volvarnos de este lado para pedir el permiso, compadito.